yo estudié medicina así que yo no tenía para músicos todas mis pistas eran de internet robar de youtube bueno directamente desde puerto rico es una entrevista de nada se ha escrito mini con el señor p jay sin suela mi papá tengo tengo disco nuevo oye no yo vengo bastante a bogotá a mí me encanta bogotá es bien cerca de puerto rico la gente no se da cuenta que es un vuelo de dos horas hace frito es un cambio de ambiente y vengo con un disco nuevo que se llama a toda época tiene su encanto que esto me lo decía mucho mi papá y estoy por aquí va a ponerlo en cloud para llevar de fans lo escuchen que hoy vamos a estar en el listening party de pilla y nos juntamos con los amiguitos para hacer una fiesta a ver hasta dónde llega a los y ayer nos pararon lo que estábamos caminando nosotros decimos guardia a los policías estábamos caminando normal y una motora y se nos tiró al frente suban los brazos y nos chequean son mera que hicimos nada que hacen eso eso es en puerto rico no pasa eso para mí estábamos ahí como que dios entre y apacar y nos dijo que eso aquí pasamos a cada rato a cada rato que te paran sin tener razón es para ver qué tiene x para ver qué tiene pero igual son tranquilos en comparación a un méxico por ejemplo yo creo que se dejan charlar a fin de cuentas pero son los malparidos igual fuck the cops hacen música y vives allá acierto si yo vivo allá allá está tu base allá está tu cien por ciento sí como función existe una escena indie auto sostenible en corto rica obligado explica porque puerto rico bien pequeño en puerto rico hay tres millones de habitantes pero tu guía de una costa a la otra en dos horas así que en un año si tú estás caliente todo el mundo que te quiere ver ya te vio por eso es que en puerto rico si hay un nicho de rap hay un nicho de rock hay nichos de salsa pero poder vivir de puerto rico de un nicho es bien complicado así que tú ves que la mayoría de los reggaetoneros le encanta el hip pop y muchos de ellos te dirían que yo quiero hacer rap pero donde está el dinero y por eso es que tú ves casi todos cogen para reggaeton y te lo dicen a sí mismo porque yo he tenido conversaciones con ellos así que vivir de puerto rico un nicho yo yo empecé bien boom bap y con el tiempo es que yo me paso mucho con músicos yo estudié medicina así que yo no tenía para músicos todas mis pistas eran de internet robar de youtube fuimos que mañana es tarde como doctor yo ejerzo como ejerces como al día de hoy yo hago clínicas gratis dos veces al mes en distintas comunidades de puerto rico de bajos recursos no depende monetariamente de la medicina yo vivo de la música y de la música y yo trabajo con un non-profit que se llama y es que yo en maría hacia clínicas gratis el huracán maría cuando pasó por puerto rico pues yo hice un grupo como de médicos enfermeros psiquiatras hasta influencer también porque me acompañaban y yo me comunicaba por las redes con los líderes comunitarios y entonces yo tenía el contacto de un montón de líderes comunitarios de distintos barrios de puerto rico y después me empezaron a llamar como que organizaciones sin fines de lucro mira que queremos ayudar y en la pandemia yo no tenía mi licencia porque yo me gradué de médico y calle 13 me llamó para que la abriera la gira del de residente así que yo me fui dos años a viajar y la abrí en méxico argentina chile españa todo estados unidos y entonces la pandemia cuando estoy haciendo ni que un concierto de esos por youtube desde tu casa a mí me acuerdo que para que la compie que mierda como que ni que yo solo aquí como que hizo una canción en guitarra así y con todo eso que yo tenía vecinos pues yo vi un apartamento y los vecinos estaban afuera como que mirando por el balcón como que por la por la puerta y me ofrecieron un trabajo y estuvo un año en la pandemia yo estuvo un año en hospital y ahí saqué mi licencia que frito es o sea salir de girar por el mundo con residentes a luego volver a ser doctor a estar encerrado porque yo estaba yo trabajaba 24 horas cada tres días y yo no tenía ni un día de vacaciones porque en la pandemia nosotros corríamos el hospital los 10 internos y yo cobraba un dólar la hora pero yo no tuve entiende el día de navidad y 31 cualquier día tú no tienes día libre y ahí cogí mi revalida pasé y cuando salí vino el huracán fiona así que volví a hacer lo que hacía con maría pero ahora tenía mi licencia ya y entonces me pusieron un director de médico como de director de medicina de de un non-profit trabajo con ellos pero yo trabajo me reúno todos los lunes y entonces organizamos clínicas de salud dos veces al mes el resto pues yo estoy en mi estudio 24 7 de ya no me voy de casa en casa nosotros tenemos una clínica de salud donde puede llegar la gente de esa comunidad pero los líderes comunitarios me dicen mira tienes seis encamados que no se han visto por un médico hace cuánto y entonces yo voy con enfermeras y psiquiatra le cogemos como que todos si le hace falta medicamento y si no tiene bastante agradecido porque yo veo unas cosas que la persona típica no ve yo he visto casa así llena de basura toda la casa con la persona que lleva un mes sin levantarse la cama yo he visto un montón de situaciones en puerto rico porque la hay un éxodo de jóvenes en puerto rico porque nosotros pasamos tenemos una crisis económica tenemos crisis de salud nosotros pasamos por la pandemia por huracanes terremotos y los jóvenes se fueron y el campo está lleno de gente como mayor que en verdad no tienen buen cuido como humanitario así que tratamos de ayudar ahí tremendo hermano que contrase de pasar de estar en gira en un listening party a luego estar como en la zona rural de puerto rico trabajándole y es fijo cada mes si bueno llevo haciéndolo fijo por dos años por dos años como que el mes pasado estuve en una isla puerto rico tiene como dos islas que son pueblos y una se llama vieja que es que viven ocho mil personas pero no tienen hospital en esa así que si tú si tú eres y casi todo el mundo mayor así que tú tienes que coger un ferry para ir a la isla para volver a tu casa y entonces están haciendo un hospital ahora pero fuimos y estuvimos tres días y pues yo fui como a fuimos como 80 casas de pacientes distintos háblame de cambiando un poquito el tema decías que cuando no estás en eso estás en el estudio trabajando en este proyecto por ejemplo como en qué contexto se dio con cuál fue un poquito el proceso creativo tú trabajas solo en tu casa yo tengo un estudio caminando la playa como a como a 50 pasos de la playa yo me hice un estudio que en verdad el mejor regalo oye cualquier músico igual que ustedes tienen este espacio que tienen todo pues para cualquier músico creativo tener su espacio aparte yo siempre me grababa en mi casa o iba de estudio en estudio pero hace como dos años me regalé un estudio y este disco lo hice con david b que está por ahí el que va a tocar hoy aquí en la casa también se habrá david b en la casa tiene un montón de músicos también que invitamos charlie sepulveda en la trompeta messi de prata en el bajo benson pan en la guitarra hay otros productores invitados también que hicieron temas pero el disco en verdad oye yo siempre que yo escribo todo lo que es rapeo y este disco es de amor nosotros empezamos a hacer el disco y siempre en las sesiones como que íbamos a la playa nos damos un pollito y hablábamos de la vida y en verdad david estaba pasando por una situación de amor distinta a la mía y los primeros como 4 o 5 canciones todas tocaban el tema de amor y me puse a estudiar todos los tipos de amores que habían y las situaciones que yo he pasado distintas de amor y montamos un disco que empieza con con el amor ese inicial que es como ciego pop y love flow y después vas viendo las complicaciones y después al final las últimas dos canciones hablan más de amor propio como antes de empezar una relación otra vez tú tienes que estudiarte aprender del pasado y si no te amas a ti no vas a poder amar plenamente o si el disco es como conceptual claro se recomendarías escucharlo en orden de principio al fin 100% 100% de primero último tema y lo hicimos así como que a propósito le dimos mucho casco e incluso todos los visuales todos los visuales es como se basan como termine yo terminé el disco y lo fui a terminar en una casa de lago y era como eso era como que cuando ya pasa esta etapa a veces tienes que estar solo para saber qué es lo que te hace falta y casi todos los visuales soy yo solo como en afuera como en lagos en carritos por ahí pero todo es outdoor como buscándome claro en el libro de rick rubin el mal menciona un poco eso como para tocar como ciertos si como conectar un poquito más con la fuente y poder como producir a con mejor efectividad más recomienda como irse un espacio físicamente diferente como para darle otra narrativa al álbum completo normalmente haces eso como voy a hacer este proyecto acá y voy a inspirar en este espacio fíjate siempre hacemos cositas pero yo no soy de ir solamente para un sitio como que todo este disco la mayoría yo lo hice en mi estudio que también era el primer disco que hacía en mi estudio pero nosotros hicimos como 30 canciones porque a veces pues a veces yo me levanto y estoy molesto o me siento cabrón y hacia una villa era y de repente pues ok eso no va en el disco pero es la manera que uno se siente así que uno lo pone como gastos para otro proyecto pero llevamos como que creciendo empujando como que el que hace falta oye nos falta hace falta un tema que te haga pensar y lo fuimos como montando pero este disco sí cuando ya está cuando ya teníamos un núcleo es que mi abuelo se murió literalmente hizo una canción que la terminé y me enteré que mi abuelo se había muerto ese día y mi abuelo tenía una casa de lago en un sitio que era como donde toda mi familia se reunía así que yo quise ir a terminar el disco allí porque él era el músico de mi familia así como que él tenía 93 y ese pana la pasó cabrón entonces fue como rendirle una oda a un homenaje allí oye el funeral de mi abuela era un party que todo el mundo estaba bailando pleneros tocando todo el mundo estaba como impresionado pero sí pero si hicimos como que fuera del estudio mío también fuimos para mi casa como unos días a crear que ahí salió una de las canciones favoritas mías y lo terminamos en ese espacio que también hicimos música más hicimos vídeos de música mi papá ya para cerrar un poquito la conversación la manera como creamos ese merch y conectamos fue colaboración pura hablamos no sé qué es otra tú pones yo pongo eso fuego y se hacen las vainas para ti qué tan importante es como ese factor como colaborativo para posicionar una carrera como artista independiente para los peladitos para los niños que nos están viendo que están empezando a hacer música a tocar no tiene ni idea de cómo arrancar desde la independencia o el presupuesto como cuál sería tu pensamiento no yo pienso que que el que la fuerza está en la unión y uno se va se va dando cuenta con el tiempo porque al principio uno es bien celoso con sus cosas yo creo que entre más chamaquito tú eres más pendiente quizás tú estás ah no yo quiero hacerlo todo yo y con el tiempo tú te vas dando cuenta que hoy a tu pueblo ser gente cool puedes colaborar hoy yo tengo un público tú tienes un público nos podemos ayudar porque porque no más también que se yo por leyó no sé un carajo de ropa pero tú sí entonces yo tengo una idea pero obviamente tú lo vas a ser mejor que yo y en la colaboración eso está lo que es bonito como cada que fuerza tú tienes que fuerza yo tengo que podemos juntar y hacer un mejor producto y yo creo que ahora mismo en general en todo el arte en verdad que estar colaborando y aprendiendo cada uno es bien importante en la tienda de cloud exclusivo se lo va a llevar ahorita para unos shows fuera del país pero va a dar algunas cositas así que mercenlo nuevo álbum nuevo merch ya el proyecto entero no está todavía al aire no no sale en septiembre septiembre toda época tiene su encanto nos vemos ya